En un mundo plagado de rácanos Yo me he pegado toda una romería con un huevo duro Y una bolsa de cotufas Tampoco te pases Tendrá que soportar el gilorio De no haber sido, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? De no haber sido porque una vez me pedí un bocadillo por un hombre Y no sabes lo que me trajeron Dímelo Me trajeron un fisquito así ¿Dónde vas con eso? Eso sí que es mala suerte Todavía lo recuerdo y parece que me da hasta un desmayo, ¿viste? Ay, mi cabeza, fuerte de gracia Tendrá que sobrevivir a la fatiguita Llegan los días de las pancadas guapas Se acabó eso de salir a comer y quedarte con hambre Estoy montando un huachinchito en casa de mi suegra Cuando esa mujer pega a sacar comida para afuera No hay quien la pare Los vistes son como sábana Tenemos escaldón, garbanzas, conejo frito Aunque ya veo que ustedes son buenos para ropa vieja Altramusas no Pero algún chochito también hay Están viniendo hasta de la OMS a comer carne Con eso te lo digo todo Con una parrillada para dos comen hasta cinco Y por seis euros Almuerzas que no cenas No sé si... Si alguien se quiere apuntar Y luchar por que vuelvan los días Del emboste A ver qué quiere el gomero ¿Una chuleta de cerdos? Apunta ¿Alguien más? Si los invitas a echar un techo el domingo No se te apuntan tantos Avisa a tu madre Nos espera una buena ¡Aaah!